Hola mamá, me han dicho que te hable y yo la verdad es que lo estoy deseando. Sé que esto lo has hecho por mí, para darme tu corazón. Tú me diste la vida y tú quieres seguir dándomela. Y yo, yo de verdad que te estoy muy agradecida por tu sacrificio, pero es inútil mamá, completamente inútil. Eugenio no se engañó y ahora estás así por mi culpa y por culpa de las mentiras de ese monstruo. Y lo siento mamá. De verdad que lo siento porque sé que me queda poco tiempo. Y que nada ni nadie puede hacer nada para salvarme. Pero lo que más me duele mamá es que voy a vivir mis últimos días sin ti. Y eso no es justo mamá. No es justo porque te necesito como nunca te he necesitado. Así que por favor, mamá, diviertas. Te lo pido, por favor. Mamá, mamá, mamá. 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 See you, Cassie. 56 por favor.